Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy, lunes 29 de abril, tenemos condiciones mayormente estables y secas sobre el territorio nacional. Las precipitaciones para el día de hoy se podrían generar en la parte norte y sobre la región de la Mosquitia, donde podríamos tener precipitaciones en su mayoría de carácter leve, hacia la parte central sur, condiciones bastante secas. Las temperaturas máximas del día de hoy son bastante cálidas, en la parte norte del territorio nacional entre 31 y 33 grados centígrados hasta 36, en lo que es el Valle de Sula, en la parte occidental del territorio nacional entre 29 y 32 grados 25, para lo que es la Meseta de la Esperanza, aquí en el centro entre 31 y 33 grados, la región oriente 32, 33 grados centígrados, la región sur está alcanzando temperaturas máximas hasta de 40 grados centígrados. En cuanto al oleaje para el día de hoy, pues bastante normal, tanto en la parte caribe de Honduras como en el Golfo de Ponseca, un oleaje de 2 a 4 pies de altura. Seguimos con esta capa de humo sobre el territorio nacional, donde se observa la mayor cantidad de esta capa de humo, la mayor presencia es en la parte central, sobre la parte oriental y sur del territorio nacional. Mario Centeno, el decenado Copenco.